La palabra a la senadora Paula Urguín. Gracias, presidenta. Nosotros ya estamos acostumbrados a la ausencia de este gobierno de la problemática nacional y ahora nos acostumbramos también a que no vienen los ministros a los debates y sus delegados se retiran antes de que termine. Hoy en este tema del microtráfico y de las pandillas se han dicho muchas cosas importantes. Cuando se ha hablado del tema de prevención, nosotros tenemos que caer en cuenta de un asunto fundamental y es que no se puede escoger entre la prevención o la represión. Colombia necesita recuperar una política integral que traje la prevención, el control y la represión y la rehabilitación. Necesitamos una política que entienda que el pandillismo no solo está relacionado con unos asuntos situacionales, sociales que se señalaron acá de desempleo, de falta de capacitación, sino que además tiene que ver con problemas muy graves de nuestro sistema de justicia y con el propio narcotráfico. Aquí se ha hablado de cómo el gobierno nacional eliminó la fumigación con glifosato y esto permitió el crecimiento de los cultivos ilícitos que pasó de 78 mil hectáreas en el 2012 a 188 mil el año pasado con una producción de más o menos 700 toneladas de cocaína. Pero más allá de la sola fumigación, el otro problema fundamental ha sido que este gobierno eliminó o más bien disminuyó ostensiblemente la erradicación manual y la sustitución de cultivos ilícitos. En Colombia en 2010 erradicamos al año más o menos 40 mil hectáreas, en 2015 solo se erradicaron 5 mil 200. En 2010 teníamos un poco más de 10 mil personas en grupos móviles de erradicación, en 2015 solo 3 mil 200. Nosotros llegamos a tener en 2009 68 mil familias guardabosques y en 2015 solo 8 mil 700. Además del problema de los cultivos, nosotros vemos que este gobierno ha debilitado la lucha en toda la cadena del narcotráfico, en el tema de precursores químicos, en el tema de interdicción que se habló acá, que no solo es vía marítima por el Pacífico, sino vía aérea por Venezuela, en temas como la extinción de dominio y es indiscutible el grave daño que ha hecho el acuerdo de La Habana con la FARC al tema de narcotráfico. Otro asunto fundamental es la relación que hay entre la violencia, la delincuencia, las pandillas, el narcotráfico y el tema de justicia. En Colombia hoy tenemos varios problemas, un tema importante es el de impunidad, el de la incapacidad de nuestro sistema judicial para responder a los retos de problemas como el de las pandillas y el narcotráfico, por ejemplo, con delitos que son escarcelables. Mientras en Estados Unidos existe la ley de los tres strikes, nosotros estamos viendo en Colombia como miembros de pandillas o de organizaciones criminales que cometen delitos menores tienen 50 y hasta 70 ingresos a la cárcel o reseña. Tenemos el otro problema y es la judicialización de menores. Aquí lo señalaron, las principales víctimas y los principales victimarios de las pandillas son jóvenes y hoy tenemos un problema de judicialización de los niños y de los menores. Tenemos el problema también de otras rentas ilícitas vinculadas a las pandillas porque no solo son las rentas del narcotráfico, sino también rentas vinculadas, por ejemplo, a la microextorsión y nuestro sistema judicial hoy carece de herramientas efectivas para combatir este otro tipo de rentas de estas organizaciones, de estas estructuras criminales. Se habló acá también del problema del sistema penitenciario y carcelario. que no cumple la función de resocializar. Nosotros vimos en el gobierno anterior como se construyeron 11 nuevas cárceles. Durante este gobierno no solo se descuidó la construcción de nuevas cárceles, sino que no se ha generado una política integral para el tema de resocialización y de un mejor funcionamiento de este sistema penitenciario y carcelario. Y hoy vemos cómo... Un minuto para la senadora, por favor. El llavista en Medellín está con problemas de cerrar algunos de los patios por temas de infraestructura. Otro asunto que es necesario señalar y que se habló acá es cómo estas organizaciones criminales están vinculadas a estructuras como las BACRIM. Y quiero finalmente reiterar que el gran responsable del fortalecimiento de las bandas criminales en Colombia es el gobierno de Juan Manuel Santos, que desconociendo el informe de la Cruz Roja Internacional que le permitía utilizar a las fuerzas militares para combatir estructuras como el antes llamado Clan del Golfo, o antes Usugao Urabeños, permitió que estos crecieran y se desbordaran en una relación concomitante con otras estructuras criminales como las FARC y el ELN. Muchas gracias, Presidenta.